La segunda parte comenzará con el balón en posesión de la selección germana Entra en zona de peligro Gol, el portero casi la para Desde su casa, lo ha metido desde su casa Es algo que nos podíamos esperar de Toni Kroos, por algo le llaman el francotirador Estos petardazos desde fuera del área, nos encantan a todos Primer gol del partido y el 1-0 sube al marcador Messi Messi recibe el pase de pared Mascherano La jugada lleva peligro La prueba fortuna Gol, 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 gol Ahora la decisión invade al rival Nunca puedes fiarte con un solo gol de ventaja Toda una lección de fútbol, precisión más que potencia Directo y raso a la cepa del poste Un gol para cada equipo en el marcador ¡Lam! ¡Qué dirá con el cuero! ¡Muller! El defensa roba la pelota en la zona de peligro Una intervención fabulosa Les ha sacado las castañas del fuego a sus compañeros ¡Qué bien C, espuela! La pelota cambia de pies Y ahora Messi ¡Zabaleta! ¡Tiene que ser córner! Efectivamente, balón para Argentina No ha estado demasiado ortodoxo ahí Ha sido una reacción instintiva más que otra cosa Pero ha funcionado De Michelis Va a buscar los apoyos de sus compañeros ¡Pérez! ¡Pérez! En cuanto al árbitro pide Uno de los suplentes del equipo visitante Que calienta la banda Saltará al terreno de juego Disputa la posesión Oye, el cambio va a ser múltiple, ¿no? Correcto, Manolo Hay cambio en los dos equipos ¡Lavechi! ¡Puede! ¡Kotse! ¡Kedira! ¡Lulea! ¡Aoca con Kedira! Le vuelve a pasar el balón Intentó algo demasiado complicado Pierde la posesión La afición visitante La afición visitante da por bueno el cambio Que se va a producir en cuanto al árbitro Toque su silbato Mascherano Zabaleta Zabaleta El jefecito con la pelota Argentina acecha la meta rival ¡Lavechi! ¡Lavechi! ¡Mamma mía! Si no metes a mano Si no metes a mano Estábamos cantando el gol El portero tiene claro que un empate siempre es mejor que una derrota El técnico no se conforme con el empate Como debe ser Y busca un revulsivo En estos partidos Manolo Un par de piernas frescas Pueden romper el equilibrio ¡Madre mía! ¡Pueden romper! ¡Atención! ¡Atención! El árbitro pita córner a favor de la selección al biceleste El jugador recién entrado reparte consignas Entre los compañeros Ruiz Sí, además el míster busca una reorganización táctica Que vamos a ver de inmediato El balón vuelve a sus pies Y puede centrar con espacio ¡Gago! Ha salido saque de puerta ¡Kotse! Toca con Quedira Puede sacar un centro La selección alemana sale al ataque ¡Kotse! ¡Humel! ¡Es más Tiger! Puede pasar Y ahora Cura Bueno Di María con el esférico ¡Qué gran ocasión! ¡Cuidadito con eso! ¡Gol! 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 Se adelantan en el barcador con este golazo A ver qué hacen ahora ¡Gol! 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 La jugada tiene mucho peligro Soberbio Acaba de sacar a su equipo De una situación de auténtico peligro ¡Gol! ¡Gol con el balón! ¡Gol con el balón! Siempre tiene soluciones Gago Messi Qué bien lo ha hecho volviendo a jugar No quieren dejar Madre mía Pude ir dentro El portero responde deteniendo el tiro Pienso a redimirse de sus múltiples errores El balón se va por la línea de fondo Por tanto, córner No es que haya sido un ejemplo de frialdad Pero al menos ha logrado despejar Gago Cunagüero Pérez Tiene espacio para enviar el centro Ahí está el técnico local Ya ordenado despojarse del chándal A varios jugadores Y estamos a la espera de que el árbitro Decida el momento del cambio Este equipo está moviendo muy bien la pelota La emoción se palpa en el estadio Puede jugarla con sus compañeros Gago Zabaleta Tiene un desdoblamiento por la derecha Fantástica intervención La jugada llevaba mucho peligro Pero este hombre Ha sabido estar a la altura de las circunstancias Es Vastiger Sus estadísticas con el pase empiezan a ser muy notables Y se da el palo Me da que le han podido los nervios La jugada era importante Tenía que haber estado más listo Finaliza el encuentro Y el 2 a 1 Se convierte en el resultado definitivo La jugada es la que le han podido los nervios La jugada es la que le han podido los nervios La jugada es tanquíta La jugada es tanpañita La jugada es tancañita Gracias por ver el video